Pero Paco, mira Paco Que te cuento, que te digo, que en mi casa me ando yo Si cuando me abre la boca, se pone media nerviosa Como el que se vuelve loca, y me empuja pa'l sofá Y lo malo es, que sabe karate, que sabe judo y boxeo Y en lucha libre es un bate, ayer me rompió tres deo Tan solo por contestarle Ay, qué dolor, cuánta ilumina Todos mandan en su casa, y yo no mando en la mía Oye, me da si llego de noche, pero me da si llego de día Como quiera me da, señores, bendita es la vida mía Ay, bendito Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos mandan en su casa, y yo no mando en la mía Ayer un par de encaseteco, me dio un trago de aguardiente Y nada más que por eso, oye, brinco y me rompió tres deo Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos mandan en su casa, y yo no mando en la mía Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos mandan en su casa, y yo no mando en la mía Si llego temprano, si llego temprano, si llego temprano, si llego tarde también Qué triste se está ligado, oye, a esta maldita mujer Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos mandan en su casa, y yo no mando en la mía Y yo no mando en la mía Ay, qué dolor, cuánta ironía Gracias por ver el video.